Hola, ¿qué tal? Yo soy María Eugenia y desde Espacio Yoga Moreno te propongo realizar unas asanas de elongación. Estoy filmando este video desde mi propio hogar para que sea totalmente natural y que tengamos los sonidos de la calle, lo que nos pasa a todos los que vivimos en la ciudad y que aceptemos el desafío de poder generar espacios de armonía y de cuidado de nuestra salud en la realidad que cada uno tiene. Como todas las asanas de elongación recordá primero entrar bien en calor tu cuerpo, así no lastimás la musculatura ni las articulaciones y una vez que sentís que ya está trabajado, que le dedicaste el tiempo necesario respetando los tiempos de tu cuerpo, hacemos entonces por ejemplo estos ejercicios de elongación. Bien, también vamos a proponer hoy incorporar algún elemento que te puede ayudar si de pronto sentís que tu cuerpo no es muy flexible o que ese día está dolorido y le cuesta trabajar la elongación. Entonces, primero vamos a trabajar una postura muy sencilla que ayuda a empezar a aflojar toda la región de la cadera y también a elongar la región inguinal. Es una postura dinámica que se llama mariposa, porque vamos a pensar que estamos teniendo las alas de una mariposa que aletean. Entonces, planta con planta, espalda bien recta, me pongo un poquito de costado para que se vea mejor. Entonces, junto los homóplatos, proyecto levemente mi torso hacia el frente, la mirada tranquila hacia adelante y bato las alas de esta mariposa. Cuando siento que ya lo realicé bastante, le puedo dar más intensidad, ¿sí? Lo voy a realizar un buen rato hasta que sienta que es bastante. Puedo también trabajar la media mariposa. ¿Cómo es media mariposa? Estiro una pierna dejándola bien apoyada, los deditos de los pies, tiene del pie que está estirada la pierna hacia el techo o levemente retraído. Si quiero sumarle la elongación de la región del nervio asiático y estiotibiales, y voy a colocar la planta del pie de la pierna que va a quedar flexionada, certita de la región inguinal. Entonces, con la espalda bien recta, puedo poner un apoyo de costado y ayudarme con la mano para que descienda la rodilla. Si estoy muy cómodo, puedo dejar que el aleteo sea simplemente el movimiento sin traccionarlo. Una vez que trabajé bien esta media mariposa, es decir, como tengo como en medio bastón una pierna y la otra media mariposa, voy a hacer una pinza en media mariposa. ¿Qué puedo hacer si tengo poca flexibilidad? Tomar una cinta, hacerme un estribo, con el estribo enlazar entonces mi pie, puedo tomar un extremo de cada lado de la correa de la cinta que tenga y primero llevar hacia adelante mi torso, inhalar, curvar levemente mi espalda y cuando exhalo, proyectar hacia el frente mi cuerpo, hundiendo el ombligo, bajando el torso. Pienso entonces que puedo ir enrollando mi mano, ayudándome para que descienda más y la coronilla va hacia el frente, el rostro hacia la correa. Ahí va. Para deshacer, simplemente voy desarrollando y puedo volver a la postura herida. Si tengo más flexibilidad y quiero realizarlo sin cinta, manos en salud, saco todo el aire, inhalo hacia arriba, exhalo, me proyecto como si quisiera buscar algo que estuviera más lejos que la línea de mi pie, me tomo hasta donde mi cuerpo me permita, proyecto entonces la coronilla hacia el empeine y el rostro hacia la rodilla y desarmo suavecito. Bueno, por supuesto que cuando trabajamos así la lateralidad, acá yo tenía estirada la pierna derecha, lo tengo que hacer también hacia el otro lado. Nunca dejar sin trabajar la parte bilateral para que el cuerpo justamente se ejercite de forma pareja. Es común que puedas percibir que una pierna es más flexible que otra. Generalmente la que es más fuerte no es tan flexible. Puede ser que siempre haya una dominante y sea mejor en todo, en la flexibilidad, en la fuerza, en el equilibrio o que esas habilidades estén repartidas. Bueno, tener paciencia y a la que le cuesta más la elongación, darle más tiempo, más cariño, tratar con mucho respeto el cuerpo y vas a ver cómo esto va a ayudarte a pacificar tu mente, a focalizarte en algo positivo, a ir sintiendo que también te ayuda a controlar el estrés la práctica de estos ejercicios. Nos vemos hasta la próxima, espero que puedas practicarlo en tu casa y te saludo desde Espacio Yoga Moreno. Chau, chau.